Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Qué nombre le han puesto ustedes a su hijo? Otra vez, los dos al mismo tiempo ¿Qué nombre le han puesto ustedes a su hijo? ¿Qué tiene a la iglesia de Dios para Uriel? que ya ha sido batizado, dice, que se manifieste ¿Qué tiene a la iglesia de Dios para Uriel? que ya ha sido batizado, dice, que se manifieste ante toda la comunidad que ya ha sido incorporado a la iglesia A los que se dan a ustedes a este niño que ahora presentan al templo contrajeron la obligación el compromiso de educarlo como buen ser humano y buen hijo de Dios para que guardando los madrimitos divinos ame a Dios y un prójimo como Cristo nos enseñó así si nos damos cuenta ¿Se siguen dando cuenta de que ustedes contrajeron la obligación de educarlo como buen ser humano y buen hijo de Dios? Sí Otra vez para decir, si nos damos cuenta es la conciencia que no vienen borrachos, ni drogados, ni de mala gana ¿Qué otras cosas? Así se nos damos cuenta Si no ustedes cuentan ¿La obligación de que se contrajeron ya del bautismo? Sí, nos damos cuenta Bueno A Dios no vinieron, ok Nos dedicamos a esa parte ¿Uriel qué? Elia Uriel Elia Uriel Elia Uriel La comunidad cristiana te recibe con gran alegría unirse a tus papás en la acción de gracias que elevan a Dios y dan testimonio de que ya has sido recibido por la iglesia En su nombre yo te marco con la sede de la cruz la sede de Cristo que te dio nueva vida y en el bautismo y que ya te ha incorporado a su iglesia y enseguida tu padre Tomás te va a marcar con la sede de la cruz diciendo el nombre en la frente Ahora sí A ver Espérame Espérame ¿Cómo es que se llama? Elia Uriel Elia Uriel ¿Tú? ¿No hay nada? Elia Uriel Elia Uriel ¿Sí dijiste? Yo tomo algo de la rueda Elia Uriel Elia Uriel Elia Uriel Elia Uriel Con avance y estás en una buena banca ahí adelante Campana sobre campana y sobre campana una paso por arriba a chocar regreso con manteca y vino Belén Campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén Campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Campana sobre campana y sobre campana una Ham astronauts a sus anchores aumentan por que está naciendo Dios Belén Campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Valentín Campana de Belén Campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Caminando довольно Medianoche, ¿para dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar a mi Dios todo lo que tengo y sobre. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Campana sobre campana y sobre campana tres. El pequeñito que ven, quiere por ti padecer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. En la Santa Misa vamos a estar pidiendo por Tadeo Rodríguez Isidro y Guadalupe Pilar Rodríguez Isidro, que van a recibir el sacramento del bautismo. Vamos a pedir por Elian Uriel Martínez Reina, que va a ser presentado al templo. Y por Iris Issae Hernández Quintanilla, que va a ser presentada al templo el día de hoy. Acompañémonos de todo corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo. Nacido para nuestra nación, esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu Santo. Jesucristo el justo, compasivo y misericordioso, intercede permanentemente por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Hablamos pues en su espíritu de arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. Con sencillez y humildad, reconozcamos nuestros pecados. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, intercede permanentemente por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Amén. 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 hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Amén. Amén. Señor, Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste. Concedo compartir la dignidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 correr sobre los montes, al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva que pregona la salvación, que dice a Sion, tu Dios es rey, escucha, alzan la voz y todos a una gritan alborazados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Dios, prorumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén, descubre el Señor, el santo brazo de la, el santo brazo a la vista de todas las naciones, verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones y su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Con toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Segunda lectura. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, de la Carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó, heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su Hijo y el sostén de todas las cosas con sus palabras poderosas. El mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, presentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. El hombre, tanto más descubrado sobre los ángeles, cuanto más excesor es el hombre, es el hombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Tú eres mi Hijo, yo te he ejemplado hoy. O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Además, en otro pasaje, cuando introduce de mundo a su primo gesto, dice, Adórenos todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Un día salado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y adoren al Señor. Por hoy ha descendido un gran luz sobre la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. grande. Que el Señor esté con ustedes. Con nuestro espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. Y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él. Y sin él nada empezó a de cuanto existe. Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo. Para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran. Por medio de él. Él no era la luz. Sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera. Que ilumina a todo hombre. Que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él. Sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Para. Pero a todos los que lo recibieron. Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne. Ni por voluntad del hombre. Sino que nacieron de Dios. Y aquel que en la palabra se hizo hombre. Y evitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. Que le corresponde como a un unigénito. Del padre. Llego de gracia y de verdad. Igual el bautista. Dio testimonio de él. Clamando. A este me refería cuando dije. El que viene después de mí. Tiene precedencia sobre mí. Porque ya existía antes que yo. De su plenitud. Hemos recibido todas las gracias sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo unigénito que está en el seno del padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Si gustan pueden sentarse. ¿Cuál tardes? Buenas tardes. Todos sirven por la luz. Es todo. Bueno. San Juan. Evangelista. Escribió hacia el año 90. Por eso Juan el Bautista no hace su evangelio con parábolas o con milagros. La mayoría de evangelios. Sino que lo hace desde la teología. Puedo tratar de leer despacito. Cada frase que va diciendo ahí es muy profunda. Así. Entonces. Por eso vamos a fijar nada más en la luz. ¿Sí? Así. Una parte en relación con la luz. Hay una que dice. Aquel que era la palabra era la luz verdadera. Que ilumina a todo hombre. Así. Y la lectura primera y segunda también habla sobre la iluminación. Bueno. Entonces. Se le llama lección divina. Cuando a uno le llama la atención una palabra, una frase. Ese es el mensaje. Y hay que explicarlo a esa vida. Bueno. Luz. Entonces. El día de hoy. Vienen a bautizar a una niña y a un niño. Vienen a presentar a un niño y una niña. ¿Verdad? Y el signo principal va a ser la luz. ¿Verdad? Así. Entonces se le llama seis veces la palabra luz en el evangelio. Cuando se repite una palabra varias veces es porque ese es el mensaje principal. Entonces. ¿Verdad? Hay una cosa que se llama sirio pascual. Los cuatro padrinos o madridas van a pasar cuando Dios les diga a encender la vela. De ahí. Ese sirio indica la luz. Indica a Cristo la necesitada luz del mundo. Que indica la fe de la niña que va a recibir el autismo. Del niño que va a recibir el autismo. De la niña que va a ser presentada. Y la luz del niño que va a ser presentada. La luz que ilumina. Que nos indica el camino para seguir hasta la vida eterna. Que indica la fe. Que va a recibir de forma sobrenatural la niña y el niño. Y se va a aumentar la calidad de la fe en la niña y el niño. Que van a ser presentados. Luz. Entonces es una invitación de que nosotros permanezcamos en la luz. Noritana Co. 4.8.32 Conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Si nosotros lo mantenemos en la luz. Entonces vamos a caminar por camino seguro hacia la vida eterna en plenitud. Así de sencillo. Entonces dice ahí que vino la luz. Pero los que estaban designados para recibir la luz no lo recibieron. Se está refiriendo ahí a los judíos. Al pueblo hebreo. ¿Verdad? Así. Que no lo recibieron. Tranquilamente. Entonces espera que nosotros si lo recibamos. Porque estamos en Navidad. Él nació para iluminarnos el camino hasta la vida eterna. Con su luz. Con su verdad. Con su amor. Con su gracia. Que los dejemos llevar por la luz que Él nos da todos los días. Bueno. Ahí estamos. Y por favor. Tenemos inteligencia. Ciencia. Sabiduría. ¿Verdad? Tenemos sentido común. Tenemos conciencia. Tenemos la palabra de Dios. Para nosotros ir cada día viendo con mayor luz la verdad. Una frase que me gustó de un programa dice. Todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Sí. Hay quienes ignoran una cosa. Quienes ignoran otra. Quienes ignoran otra cosa. Pero todos somos ignorantes. Eso yo no tengo la menor duda. Todos somos ignorantes. Ignoramos muchas cosas. Luego la última pasó en esta semana. Relacionado con eso dice. ¿A qué fue Sócrates? Dijo. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. O al revés. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Son de sus grandes pensadores. Yo sé mucho, pero daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Porque es mucho lo que ignoramos, mucho lo que no sabemos. Entonces, si alguien tiene su Biblia por ahí, le busca en San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Puede ser más así. Juan es el cuarto evangelio de la Biblia, del Nuevo Testamento. Se pone ahí, del 1 al 18. El capítulo 1, versículo 1 al 18. Habla sobre Jesús. Que los judíos, que Jesús vino a ellos, pero no recibieron. Entonces, hasta la fecha, los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Listo. Entonces, los de la presentación no se muevan. Vamos a proceder a los del bautismo. La presentación. Hice así. Nos ponemos de pie. Dice así. Y eso también es para él y para ella. Las peticiones involucran a él y a ella. Que se comparten. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En favor de esta niña que va a recibir el bautismo. De este niño que va a recibir el bautismo. De esta niña que va a recibir la presentación. De este niño que va a recibir la presentación. En favor de los papás y padrinos y de todos los bautizados. Digamos todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que por el bautismo quemado tan admirable. Nos vas a participar en el ministerio de tu muerte y resurrección. De nueva vida a estas niñas y a estos niños. Y los incorporas a tu santa iglesia. Te rogamos, Señor. Que por el bautismo y la confinación cuando crezcan. Los hagas discípulos fieles de tu espíritu evangelio. Te rogamos, Señor. Que después de la vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos, Señor. Que sus papás y pareños aquí presentes sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Te rogamos, Señor. Que nos sirve siempre el tomo de su familia. Te rogamos, Señor. Que renueve a nosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, Señor. Vamos a hacer la invocación a los santos. Acá santo hay que mención y decimos todos, rogamos por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. Santa Mónica. Ruega por nosotros. Santa Catalina. Ruega por nosotros. Santa Margarita. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. A continuación, se va a hacer la oración de exorcismo y unción pre-bautismo. Con esta oración y esta unción, vamos a estar invitando al Espíritu Santo que venga a habitar en esta niña y en ese niño que va a recibir el bautismo. Que salvoje de ellos el mal. Y ahí tiene el pecado original. Los que estaban ya bautizados, el de Dios se lo va a poner. dice así, exorcismo y unción prebautismal Dios Todopoderoso y Eterno que envíase a tu Hijo al mundo para que nos llevara el dominio de Satanás el Espíritu del mal y una vez arrancada sin niebla nos llevara al reino del mirador de tu luz te pedimos que esta niña y este niño, libre de la idea del pecado original habite en ella y en él el Espíritu Santo y sea en la sienta en tu majestad por Jesucristo nuestro Señor Amén esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén a pregunto a los papás y a los que han sido baptizados en Cristo listo los dos pueden sentarse ahora vamos a hacer fíjense bien lo de el bautismo y la presentación es lo mismo en cuanto a las peticiones y en cuanto a las infacciones de los santos vamos a pasar lo que es diferente vamos a hacer la oración de la presentación voy despacio para que le pongan atención aquí tiene un nombre rojo yo me traigo mi papelito y para él tenemos un nombre pero la palabra es rojo dice así Dios nuestro fuente de toda vida y amor Padre de nuestro Señor Jesucristo que das a quien das gloria a tanto a las alegrías como a las aflicciones de los padres que manifiestas tu providencia en los peligros que amenazan a las niñas y a los niños y les das la sabiduría la salvación del bautismo la iglesia agradecida te pide por el niño Iris no el niño Elian Oriel es Uriel o Uriel Uriel por el niño Elian Uriel Martínez Reina y por la niña Iris Itzaed Itzaed Hernández Quintanilla a quien ha sacado del reino de las inieblas para traerlos al reino de la luz al reino de la luz admirable y gozosa y lo has hecho hijo hija adoptiva tuya tuyo y templo del Espíritu Santo por el sanjamento adoptivo que recibieron un día pasado y ayudarlos siempre en los peligros de esta vida y fortificala fortificalo con la fuerza de Cristo Salvador en la lucha por la conquista de tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora si bien está sufriendo ellos no lo pusimos en el pecho porque es la tentación de los emociones lo más es 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 en la cabecita quita el sombrero porque si no no puedo poner la cordilla la cordilla está acá como la trae la espada porque era el choco se levanta no 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 hay que hacer es que si no es en la cordilla puede ser otra parte de la cabeza y acorriendo aquí porque lo que se busca es que sea el cuero cabelludo esta manera que se penetre en el cuero cabelludo ok a ver ahora levanta el pelo porque la la fe y usted está ok no puedo vivir hermano y la foto con granza no le hace a ver a ver a ver está dormida cantan todos un gemen señor con tu espíritu Únguerme, Señor, con tu espíritu. Únguerme, únguerme, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Se supone que es la madrina, porque es niña. Tomen la vela entre ustedes. Entonces, si no quiere, no. Una de las reglas básicas en psicología es que nunca obligues a un niño a hacer lo que no quiere. Que primero le expliques, lo convenzas y después que lo haga. Si no, así no funciona. Tiene perrinche. Bueno, yo no tengo la culpa que no salga bonito ahí por la vela. ¿Listo? ¿No lo pueden condenar? ¿Para que apague la vela? Entonces, ustedes siéntense al lado de él. Y agarren la vela entre los dos. Agarren la vela entre los dos. Él no, él no. Listo. Elia, Uriel, e Iris, y Zahel. Ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura. Y se ha parecido de Cristo. Que al recibir la plancha que llevaron el día de su bautismo, sigan siendo el símbolo de su gran dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos de los ejemplos de sus familiares, consérvalos y marchas a la vida eterna. Todos, amén. Reciba la luz de Cristo. Reciba la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, que representa, es signo y señal de Cristo, los citados del mundo, es signo y señal de la fe que se ha fortalecido el día de hoy. Y es el ceremonio de la presentación. A fin de que este niño y esa niña, que han sido revelados por Cristo, caminen siempre al cubico de la luz. Y perseverando en la fe, pueda enseñar el encuentro del Señor, con todos los santos, cuando llegue a final de los tiempos. Todos, amén. Repíteles pues que yo. Los que han sido presentados en Cristo. Los que han sido presentados en Cristo. De Cristo sean revestidos. De Cristo sean revestidos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El camino que ella padele, baja hasta el monte de la nieve escurrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le dan regalos de su vida y de su ron. Ropoponpon, roopoponpon, ha nacido en el portal de Belén el niño Dios, el niño Dios, el niño Dios. Yo quisiera correr a tus pies a un presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ropoponpon, roopoponpon. El dono frente a portar y tocar con mi tambor, con mi tambor, con mi tambor. El camino que lleva a Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su rompo acento es un canto de amor. Ropoponpon, roopoponpon, roopoponponpon. Cuando Dios me vio tocando a ti, me sonrió, me sonrió, me sonrió. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que sea aceptable ante ti, Señor, la ofrenda de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia, para nuestra perfecta reconciliación. Y nos fue concedida participar en plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es sucio y necesario. En verdad es sucio y necesario. Esto es mi salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los donos y dominaciones y con todos los codos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor. Que en un núcleo el coro de tu sangre de contra del cielo, que ha dado el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Fuente de Dios santifique estos donos Con la instrucción de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Cuando te gracias lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por usted Señor De el mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dado de gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Mil Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora en memoria De la muerte de nuestro Señor Su Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De sentirte tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad ¿A cuánto participamos Del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdese Señor Te ofrecemos el día Por toda la tierra Y reunida aquí En el día santísimo En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador del mundo Con el Papa Francisco Con nuestro bispo Armando Y todos los pastores Que piden tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De otros hermanos Que sorumieron La esperanza de la resurrección Y de todos los que Amén tu misericordia Mítanos a contemplar A lo otro ruso Ten misericordia De todos nosotros Que el día de hoy Señor Te pedimos Por este niño Y esta niña Que han sido presentadas Ante tu casa Ante ti En este domingo Día de Navidad Te pedimos también Por la niña Y el niño Que recibió El sacramento de la tienda Concedes que así como Para que así como Era bien De madre de Dios Su esposa San José Los apóstoles Y cuando hubieran Doble santo A los tiempos Que descanso por ti Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad De Espíritu Santo Todo lo Y toda la gloria Por los siglos De los siglos Amén Tienes a la recomendación De Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Sanificado Sanificado Cierre tu nombre Te bendamos Nosotros Tu reino A cada sesión Suportada De la tierra En la fe en el cielo Damos hoy Nuestro pan De cada día Y perdón Nuestras posmas Como también Nosotros Que nos damos A los que nos ofenden No dejes creer Esta resurrección Y no dejes Amén Amén Dímelo de todos Padre Señor Que nos damos La paz En su vida Para que Dios Por tu misericordia Y 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 por tu misericordia Que nos damos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Bendigir Tus apóstoles La paz De este Unipad De hoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sin afecto Iglesia Y conforme Tu palabra Concede La paz Y la unidad Su querida Y si reina Por los siglos De los siglos Amén Que la paz De el Señor Este siempre Con todos Ustedes Y con todos De su vivimiento Como hijos De Dios Intercambiemos Ahora Un signo De un Praterno Dándonos Sinceramente Un saludo De paz De paz De paz Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Nuestro Señor Jesucristo, nacido para salvarnos, que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida espiritual, también nos haga partícipes de su inmortalidad. Que, que ve y reina, por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a la bendición propia, solemne de Navidad, acá en Concepción, decimos Amén. Que Dios, cuya infinita bondad, disipó las tinieblas del mundo, con la encarnación de su Hijo, e iluminó este día, Santísimo, con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado, que ilumine con su luz, sus corazones, con el resplandor que da virtudes. Amén. Que el mismo que encomendó sus ángeles a anunciar a los pastores, el gran gozo del nacimiento de El Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y felicidad, los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo, unió la tierra con el cielo, los come de su paz y de buena voluntad, y les conceda a participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra santa forma divina, podemos continuar nuestra vida en paz. Gracias, Señor. Que tengan buena tarde, mejor noche y feliz semana. Amén. Feliz Navidad a todos los que no vinieron a la noche, feliz Navidad para todos. Ahora, se ponen aquí enfrente los emotivos, trate de no despertarlas, no despertamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oh Dios nuestro, tu palabra santificatoria. Todos los emotivos, por eso en esta tarde, le queramos que le hagamos su decisión sobre esta niña y este niño que recibió el sacramento del bautismo. Le queramos que le hagamos su decisión sobre las cositas, artículos, utensilios, herramientas del bautismo de la presentación. Como son, la vestidura que trae el día de hoy este niño cometido su presentación. Le queramos que le hagamos su decisión sobre la galita que fue utilizada para la niña o el niño. Saludos a todos los cabalgantes. Que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz. ¡Arre porque nos alcanzan!